ah como quiera que de mi compa ramonchis el ramón y el de culiacán se llama ramón deberías llamarte bob elegante ramón este guadalupe va a servirle a usted ya hoy estamos con lupita señoras sabes qué hora es es la hora de gorriar con el gorrón de los artistas no sé qué bonito el nombre te voy a contar una historia hace mucho tiempo yo tenía un tío tocaba antes de eso este jugamos a las escondidas este jose al papá y la mamá pero siempre era la mamá yo wey porque pero tu tío como se llamaba para decirle un saludo extrañas en las noches de culiacán esta calle se ha hecho viral ya con vídeos tuyos bendito dios gracias a dios este inviérteles poquito de hecho ya tenemos nosotros medio vino el topógrafo mawe topógrafo se le dice fernando en tus vídeos no así es al que no le pagas ese mero la vaca área no pero te yo le pago con despensa como que no le dan mucho no se come toda la despensa solo oigan no ya tenemos medido aquí dos metros vamos a pavimentar no no más aquí donde grabamos donde nos paramos que se vea que hay billetes en culiacán pero suelta tú que cuando quieras hijo no lo que traje porque esto me la empeñamos llevar en tus estudios dijeron por ahí si tienes no si no si a huevos si que como fue que se te dio hacer vídeos porque por ahí me enteré que te corren los cevichos por ahí me enteré que te corren los cevichos en ese momento se sintió el verdadero terror lo que estamos empezamos ahí y salimos de ahí esos bastardos me mintieron gracias a dios estamos listos a que te cae malo como esta historia continuará gracias a dios estamos echándole ganas gracias a dios ya se nos forjamos ahí con los viejones pero pues todo pasa por algo todo por servirse acaba dicen te traían de caimán ahora tú que hay manera creo que es muy obvio que si yo que manejo es que está mejor es que tú tienes que aprender como si tú traje una empresa y de tacos aprende a hacer los tacos y te vas a hacer los tacos por bueno aprendí a comérmelo cuando trabajé no pues que también de mi compa la china poblana que lo gorrió más chilín pues eres gorrón de nacimiento wey pero la tuya es comedia entonces ustedes hacen y como se te ocurren las cosas en el baño hay veces wey que estoy mirando hay una página wey se la recomiendo mucho no es xn xxn se llama esa wey me salen un chingo idea el negrote andale ahí se me viene ahí se me vienen las ideas no pues es que es pensando y ya vas a lo que vas viendo en la vida cotidiana ves una cosilla y dices tú quiero grabar algo así y el de la basura no se enoja cuando lo grabas porque he visto que grabas el de la basura wey no wey no 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 de hecho todos los que son de la basura lo que son de varios negocios que pasan ahí ambulantes son camaradas y ya saben que uno se dedica a eso y no es nada malo y les das una feria imagino si si le deposito 20 mil pesos a cada uno cada mes voy a hacer de la basura jajaja no carnal no pero pues si si la gente entiende cómo está el rollo oye loco y el video más viral porque he visto varios videos chidos tuyos que se te han pegado pero también grabaste con un niño que hace mariscos aquí a la vuelta al otro espacio y lo vi y me dijo que ni siquiera el celular era de mentiritas ha de cuenta que el celular que le regalamos wey de esos de agüita que le pican para que se yuclen como que en la pachurra se va haciendo la bolita ándale que se yuclen en una cabecita cómo fue que llegaste con ese niño mi carnal mi carnal lo grabó wey de una página que se llama de camino al sabor ahí lo grabó el el niño se fue haciendo viral viral y ya empezamos a grabarlo más seguido y toda la gente ya lo empezó a buscar medios de comunicación lo hicieron viral lo hicimos viral bendito dios así es que sientes de hacer algo así viral y para ayudarlo porque de verdad le está yendo bien le está yendo bien wey en las ventas y gracias a dios ahí va su paginita poco a poco ya si soy youtuber ya es influencer eso se me hace bien chistoso porque por ejemplo está el otro niño que mis compas que entrevistaron los de la granja que ellos hicieron viral al liquor y el niño ya tiene su canal es una pandemia esto de las redes sociales pues es lo que está dando wey la gilbertona también estaba dándole a pablo no le estaban dando ah si cierto si no tienen nada que poner no pongan nada wey no mames al chile wey al chile no pongan nada wey duerme todo el rato wey estaban dando y así quedó este le gustó la así como delicadito como se le llama quebradito 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 oye como crees porque crees que haya tanto influencer acá en culiacán y muchos de cotorre entretenimiento porque allá en tijuana vemos gente profesional investigación y todo eso si ya saben como me pongo pa que me invitan pero ustedes pero que tanto así como como que son muy buenos personajes no como se puede decir pues somos este como se les puede decir wey en bruto un diamante en bruto no diamante en bruto sería mucho pero somos actores brutos este de la calle donde aprendemos solo nosotros solos nosotros solos hacemos el sketch este planeamos producimos todo el rollo nosotros mismos nos manejamos con el celular y editas en el celular y todo en el celular si inviátele poquito una cosa yo me siento mal yo yo quiero contratar un editor y mi compa va a ver este video mi compa de LZ Music va a decir a ver a ves ellos están pegando y tu quieres pagarle a gente yo no edito wey tengo un editor que me edita de los videos a huevo compa Lalo esta escuchando eso a huevo que le invierte si a huevo que le invierte que sientes ahorita de andar en las redes sociales ya pegando wey porque la verdad yo te veo en las redes sociales hasta mi compara el borrego que dice yo sigo ese wey si monol si chingón no se siente chilo wey que la gente te aprecie te vea y te reconozca en la calle pero siento yo que no he pegado como debo de pegar porque siempre hay que aspirar un poquito más no yo como se eso siempre la ambición es una ambición buena para crecer más y porque entre más crece uno más le va uno a la familia mejor ya no esta chingando la esposa este muchacho me llena de orgullo y más que nada para que no no más quede aquí entre la gente y que la demás gente vea nuestro contenido se divierta más gente ya enfatadas a los de la cuadra ya ya no más mi tía mi madrina todo lo más eso lo que da en los videos sí pero está bien pues ahí que agarraste hasta carro perro ay si carrito me lo saquen unas sabritas ay si yo quiero uno de esos jajaja jajaja en que sabritas eran? eran los ruffles como te sientes ahorita se está creando contenido que viene para este 2023 porque va iniciando que viene pues tenemos muchos planes ahí en el contenido tanto como a facebook y youtube pero más que nada tenemos otro proyecto ahí que en puerta que luego se lo vamos a mostrar platicanos poquito hijo como no soy para pegarse a mandar pelón para comer en primicia acabamos de abrir una bueno acabamos de abrir una página que es de blog de este del Ramonchi ahí para que la raza vaya a ver como se llama para que vayan se llama el Ramonchi blog el Ramonchi blog donde ahí vamos a estar subiendo contenido más personal tienes el podcast del podcast del barrio al podcast que ya vamos a salir ahí así es ándale del barrio del podcast el Ramonchi en youtube nada más esos dos canales tengo hijo pero pues ya vas a tener el tercero no ese va a ser página de facebook puro facebook facebook ahí vamos a subir un blog y de la vida personal de uno vida cotidiana si te pega tu vieja todo todo donde me pega no me deja salir donde yo borracho donde yo ya me entiendes pero tu ya no tomas dijiste en el podcast si pero ahí voy a tomar para los videos ah no más actuado actuado ya después de los videos ya no tomo haces otro chiste como ese y te vas de aquí pero anda pedo pero si pero hagamos como que no hey Ramonchi diciendo de Culiacán como vives esta escena aquí yo antes pensaba que los de Culiacán nada más mamones que eran como más fresones como que no te agarraban cura tenían ese perfil es como todo carnal es como para hablar del sur nosotros pensamos que la raza era más calmada y no es más es más brava eso sí te fue unos trompazos contigo donde sea en la esquina y aquí la gente es un poquito más 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 relajada pero sí como que sí más especial la mayoría de la gente yo no me considero así pero la gente es más especial antes de que se canse el camarógrafo platícame un poquito te ha tocado andar así grabando y que te tope algún malandro o algo que digan no me grabes para acá compa o que quieran salir no creo ¿verdad? no creo que quieran salir bendito Dios no nosotros cuidamos mucho el tema de la privacidad de cada persona que hay en la calle si vemos que una persona se molesta o sabes que no me grabes o vemos que algo no debemos grabar no lo grabamos mejor ¿por qué? porque es la privacidad de cada persona los tres videos que más te gusten de tu canal de los que has hecho aquí cotoreando sketches sketches me gusta mucho uno donde nos encuentran a mí en la macaria en una jovencita hechiza ándale nos encuentran acá marica marica ese me gusta mucho me gusta mucho el de Cholo Tomás wey todas las actuaciones del Cholo Tomás me gustan mucho tú eres el Cholo Tomás el Cholo Tomás el Cholo Tomás así es porque la gente luego ¿ya falta uno? el Cholo Tomás este está otro wey que se llama es el uno el tránsito wey el tránsito donde paro ahí la gente y me subo con ellos me llevan que lo más loco que dijiste me pasé en lanza pero a la gente no le gustó porque hay videos que a nosotros nos gustan pero no tienen tanto alcance no te ha pasado pero que video es el que tú dijiste me pasé en lanza este video este fue un perro me gustó mucho uno que hice un reportaje wey ese ahí está en mi página de facebook es un reportaje donde la gente está reclamando todo el rollo y me asaltan me quitan todo lo que es el micrófono y todo el rollo ahí por metiche ese video me gustó mucho porque si le metimos un poquito de producción no mucha pero poquita pero la gente como que no no lo aceptó mucho a ver cuándo me invito a hacer un sketch wey yo soy actor pero ahorita terminamos de grabar actor porno pero actor no aquí te va a poner a chambear con nosotros ahorita podemos hacer el de la combi ¿cuál es ese? el del que dijiste ahorita que andan los dos que nos torcieron un trío ¿tú vas a hacer la mamá? no, no, yo soy actor no, yo soy actor va a ser actuado ah bueno, este va a ser la mamá no, así que Macarena no te pongas celosa porque esta va a ser la buena hora tengo el pelo largo para que me jales así ya como quiera que sea como quiera que sea y tiene dos trencitas no? a mí se me hace que eres marica una vez hicimos un video con un compas no sé en que dónde andábamos y que un videíto corto que estamos en la cama y este güey agarro morri que le abre la cortina y era yo pues pero no se nos va a actuar ¿no? nos torcieron pues pero vas a ganar feria por eso tú me pagas yo gano lo que sea bueno yo te voy a dar este yo te voy a dar algo bien y si te tocó algo era ah güey voy a hacer esta guitarra porque se me hace que tú tú andas en el medio de la de la o sea artista de la artista de la artista de la regional mexicano de la regional mexicano de la regional mexican si no sé si te puedo tocar una rolica si güey no quieres agárramelo esta guitarra güey una vez toqué con él ese quiero con él yo le hice segundo el vato él está cantando no sé qué yo le hice segundo y está viendo en youtube pero ese güey tiene una voz privilegiada también si yo también hijo a ver hoy sí es cierto me hice una una muy bonita que se llama me hice el final nomás a ver tan tan estás bien pendejo bien pendejo no mames güey pero no más yo lo voy a ensayar y lo voy a estar con lo demás sí 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 no no y otra también apreciamos tu talento el tiempo se acabó o como era la de la mayor la del dale 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 me sé dale dale me acordé de mi tío cuando dijo dale dale porque ah sí no 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 vale más la vendemos como clásica le decimos que la tocaba jose alfredo jose alfredo tu compadre uno se llama sí jose alfredo j원 jose alfredo Jópez o lorira no era alfredo jose alfredo jose alfredo no es que trae todo el llt que manejen para todo el kit bienvenidos a un nuevo programa de el guachiringas mis corresponsales afirma juan fernando juan fernando canalito este tengo una pregunta como estas muy bien muchas gracias con eso basta hay algo que este joven no haga bien despiete canalitos a todos este muchas gracias por seguir al ramonchi y a todo el contenido de aquí también el compa guachiringas sigan mis redes sociales estoy en instagram como ramonchi 18 en facebook soy ramonchi y también no está pelada así que vayan y siguen las páginas de facebook ánimo y síganme con el compa de mister cell también aquí andamos corriendo hasta culiacán ya sabe puro lz a music o si el gorro de los artistas suscríbete activa la campanita bye bye